Hola que tal chicos, saludos a ustedes Muy bienvenidos a este nuevo video para este canal Mr. Philly Plus Tu canal favorito de reacciones y otras juegas El día de hoy vamos a ver el videito de AlexTHF Realmente los videos que tiene, los últimos videos que ha estado haciendo son muy buenos Se los recomiendo un montón Pero este no lo he visto para nada Así que vamos a ver que le pasó a Guitar Hero y que lo destruyó Los juegos de ritmo, juegos musicales han dado un boom en la industria de los videojuegos desde mediados de los 90 Partiendo primero con Parapa de Rapper La popularidad del Dance Dance Revolution Hasta Taikon o Tetsujin a principios de los 2000 ¡Está hablando de mí! ¿Y si no sabes que ese es el juego aquí en una demostración del buen Mr. Philly ¡Soy yo! Ok Philly, ya entendimos Ya puedes quitarlo ¡Philly! ¡Philly! ¡Yes Alex! Con razón el juegón estaba diciendo que lo... Estaba diciéndome tanto tiempo que reaccionara ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Me puso su videojueón! ¡Apareció en la portada! Con el poder de la guitarra empezó una nueva era de la simulación de guitarras ¡Estoy listo! Guitar Fricks ¡No! ¡Que me puse eso! ¡En el sala de 1999 con dos guitarras pequeñas fue un juego de música cuya lista de canciones estaba limitada con 12 canciones solamente! En Estados Unidos hubo dos empresas Red Octane principalmente y Harmonix Que estaban muy interesados en este concepto Sobre todo porque Harmonix anteriormente Trabajó en un juego llamado Amplitude ¿Se te hace familiar? Lo cual quisieron probar suerte con canciones conocidas En el mundo del rock Y que con 18 años después de su salida al mercado Fue un hito en la historia de los simuladores de juegos Y de los juegos de ritmo Del cual hoy en día ya no se sabe nada ¿Qué le pasó? ¿Por qué desapareció? ¿Qué pasó con la tercera pregunta que iba a decir? Y no la tengo en el guión Soy Alex THF y bienvenidos a un nuevo video Está muy buena la intro Alex Está muy bueno man Oye en serio ¿Qué pasó? Yo lo tenía escrito aquí Guitar Hero La franquicia que hizo que renaciera el rock Que muchas personas se animaran a tocar la guitarra Y que nos hizo... Oh my god, ¿es Slash? ¿Quién? Salió a la luz por primera vez bajo el mismo nombre El 8 de noviembre de 2005 en América Y el 7 de abril de 2006 en Europa La primera es por los tacos ¡Qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo el Alex! Ventaja de vivir en el 8 de noviembre de... Europa 34 La primera es por los tacos Gracias por preguntar Cuenta con 47 canciones en total De las cuales 30 de ellas son covers Y 17 son de música indie La gente estaba fascinada con el juego y el periférico El cual era una guitarra versión a escala de un Gibson SG Dando calificaciones casi perfectas a algo tan sofisticado Que empezaba a hacer mucho ruido en los videojuegos Un año después salió Guitar Hero 2 Y se notaba mucho mejor la improvisación El juego se notaba más fluido y cómodo Había nuevos escenarios y nuevos personajes Pero ese mismo año Red Octane sería comprado por Activision Haciendo que tanto la empresa como Harmonix se separaran Y este último hiciese su propio juego de ritmo Rock Band Red Octane necesitaba de otro compañero de escuela Para poder hacer la tarea grupal Así que le pidió al chico que hacía los de Tony Hawk Para ser parte del dúo El cual era Neversoft Y en 2007 salió Guitar Hero 3 Legends of Rock Este era el Guitar Hero definitivo Ya no se usan covers Sino las grabaciones originales de las canciones De las cuales son un chingo Vaya es el juego que todos decían Ya nada más jugué ese Porque tanto su repertorio Como su estilo visual Y su jugabilidad tan desafiante Hacían de este juego tan adictivo y popular Aparte de que incluía la nueva Gibson Explorer A mi me encanta esta guitarra No por nada tengo más de estas guitarras que amigos Y no podemos hablar de este juego Sin mencionar su canción popular Slow Ride Bueno no tal vez no Through the Fire and Flamestead Dragon Force Y como conozco mis habilidades Voy a darles una demostración De como se juega esta canción Solo hay que poner la mano derecha por acá Y luego La tercera entrega explotó Y se vendieron 1.4 millones de copias A nivel mundial En una semana Incluso tenía su juego para celulares ¿Alguna vez has querido rockear en tu escuela? En el baño de un centro comercial ¿O mientras estás dando like a este video? Ándale por favor Dame like y suscríbete No seas malo Ya llegaste hasta acá ¿Qué te cuesta? Sí pues claro que sí Un licazo enseguida papito Introduciendo Guitar Hero on Tour Salió en el 2008 para la Nintendo DS Con una vista en vertical Y aprovechó la ranuna de la Game Boy Para poder jugarlo con A la madre Ahora en vez de 5 notas Eran 4 Y gracias al cielo De por sí con 4 Ya se siente complicado Incluso presionar los botones A la verga A la verga Pero mira eso Que complicadísimo jugar así No sé por qué me duele la muñeca Y solo ha pasado media hora Ah mira Fue original el concepto y todo Pero no brilló mucho que digamos Aún así fue una buena alternativa Para jugar con la difusión Sin hacer ruido a nadie Ese mismo año salió a la luz Guitar Hero World Tour Estos nombres hacen dudar mucho De mi pronunciación al inglés World Tour World Tour World Tour World Tour ¿Qué tontería? Y aquí ya nos da una introducción A la batería en micrófono Oh que lo Ok Rock Band ya estaba haciendo esto Hace un año Así que Guitar Hero No se quería quedar atrás Con un total de 86 canciones Dentro del juego Y un chingo de DLCs Lo hizo el Guitar Hero Con más canciones Dentro de la saga Sin embargo Muchas de las canciones Se habían centrado en unas canciones Un tanto pop rock E incluso rap Cosa que no era normal Ya que normalmente era rock Y derivados Un año después En 2009 Saldría Guitar Hero 5 Porque sabemos que es 1, 2, 3, World Tour Y 5 Así es A la mierda El 4 Conten en 85 canciones Si esterilizando Johnny Cash Carlos Santana Y... ¿Curcovein? ¿Lul? Oh, no Uy, pero está súper bien hecho ¿No? Se ve muy bien No es como que haya hecho enojar A algunas personas ¿Verdad? ¿Verdad? El juego... Oh... Oh... Locura, hermano Poca gente lo jugó No hay mucho que decir Salvo el hecho De que tenía El Party Play Que permitía salir O entrar a una canción En progreso O incluso cambiar La dificultad En medio de la canción Pero lo mismo Más y más canciones pop E igual que su antecesor Podías jugar Con toda la banda completa Y yo digo Si ya van a ser Toda la banda completa En vez de llamarse Guitar Hero Deberían llamarse Band Hero ¿No? Si, si es cierto ¡Ja, ja, ja, ja! Que pendejo de la ley ¡Ja, ja, ja, ja! Ese mismo año Salió Band Hero Para todas las consolas De la generación Aquí fue donde Guitar Hero Ya no era para Los amantes de rock Sino para las personas Casuales que se cansaron De jugar a Just Dance Habiendo bandas Como Taylor Swift Jackson 5 Y esta salía Adam Levine Y canciones de Maroon 5 Ok, chilenos Tranquilos En esta entrega Nos damos cuenta Que la franquicia Ya había llegado Lo más alto que podía llegar Dejando de lado Un público segmentado Al rock Y yéndose por lo convencional Y popular del momento Aunque siendo muy sinceros La franquicia Dejó de tener Tanta relevancia Después de World Tour Y creo que puedo Darles las razones Saturación Todo este tiempo Les hablé de los juegos Principales de Guitar Hero Pero también existieron Spin-offs Guitar Hero Rencore Rock the 80's Guitar Hero Iron Smith Que era un Guitar Hero 3 Específicamente de esa misma banda Guitar Hero Metallica Guitar Hero Smash Hits Guitar Hero Van Halen Y DJ Hero DJ Hero What the fuck ¿Qué? Agregando a los juegos De Nintendo DS Que acabo de hablar Son demasiados juegos De Guitar Hero Le sacaron demasiado Juego al Guitar Hero Y normal que se haya muerto ¿No? O sea la gente Ya se aburrió En algún momento Cuatro de ellos Salieron de 2008 Y ocho de ellos En 2009 Son demasiados juegos Para una franquicia En un solo año Fueron lanzados Como un producto nuevo En lugar de ser ofrecidos Como DLC No aportaban algo más En comparación Con entregas anteriores Salvo nuevos escenarios Y canciones Pero hey La gente no estaba lista Para comprar otro juego De 50 o 60 dólares Y no hablemos De sus periféricos Eran bastantes Y prácticamente Había uno nuevo Para cada juego Y gracias a eso Sobre explotación Eran bastantes Mira yo tengo Esa de aquí Esa que está Al centro Ahí está Esa Esa Y tengo esta de acá Eh pero la mía Viene con el sticker Ahí está Tengo esta Muy bien Si prácticamente Había uno nuevo Para cada juego Y gracias a esta Sobre explotación De periféricos Dieron como resultados Muchos de ellos Estando en calidades Deplorables Quejas como que Ya no rasgaba la guitarra El pedal de la batería Ya no funcionaba O el mal funcionamiento De los botones Era común Durante esos años Haciendo que se regresaran Los juegos O cambiando los periféricos Por unos nuevos Pero eso sí Dejando una mala experiencia El jugador A fin de cuentas Adivina cuál De todas mis guitarras No funciona La que se está quemando Esa Años después En 2010 Saldría Guitar Hero Wars of Rock Me gusta mucho el humor Que usa Alex En estos videos Porque son informativos Y a la vez Va haciendo humor Pero de repente Me ha comentado Que le han llegado Comentarios Así como No me gusta Que meta chistes En tus videos Hueón Son lo mejor ¿Qué pasa? Regresando a la esencia Principal de música Rock y metal Junto con bandas Como Anthrax Death Clock Ramstein E incluso Megadeth Siendo de sus canciones Parte del jefe final En el modo historia Pero a estas instancias La popularidad De Guitar Hero Se redujo bastante Mucha gente Pasó de esa pasividad A esta última entrega Debido a que ya estaban Tan explotados de juegos Que para muchos Ya fue uno más del montón Lo cual es una pena Porque Warriors of Rock Es un juego Que personalmente Recomiendo mucho A este punto Activision ya se había Dado cuenta de esto Por lo cual dio una pauta A la franquicia De forma indefinida Para darnos un respiro A nosotros Y a sus trabajadores Pero mientras tanto Teníamos las copias baratas De Guitar Hero Un malazo Wey Me acabo de Ah Pero weón Christmas songs Bueno yo jugué El anime hero The Beatles Hola we De Guitar Hero Wey Me acabo de conseguir El Guitar Fever No mames Mi rola wey Que tal si mejor Jugamos guitara Superstar Oh my god Eh 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 Se me hace Que alguna vez Lo vi en un ciber Wey Hace mucho tiempo Wey En un ciber Jugaban Que madre Ya me prendí Wey Ya Voy a entrar El Mosh Agarrense Pero mientras tanto En la comunidad Algunas personas Ya habían hecho Una versión Para PC De Guitar Hero Pero no era Guitar Hero Pero era un ciber Donde tenía Consolas Introduciendo Fresh on Fire Donde están mis monitos Bailando Pero si querías Una experiencia Más pegada A Guitar Hero Existían los mods Tales como Guitar Hero 3 Beatles Cumbia Hero Hasta el famosísimo Anime Hero Claro Muchos de estos mods Contenían canciones diferentes A las habituales De los juegos oficiales Y eso los hacía únicos Pero mientras nos estábamos Regocijando con esos mods Llegó 2015 A darnos un nuevo Guitar Hero La guitarra de One Piece Yo tenía esa guitarrita Un nuevo Guitar Hero Oficial Guitar Hero Live No mames Regresa Regresa Guitar Hero Live Lanzado el 20 de octubre De 2015 Ahora desarrollado Por Freestyle Games Fue el último clavo A este ataúd Donde mandó a la mierda Todo lo que había hecho Anteriormente Creando un reboot De la franquicia Totalmente ajeno A lo que estábamos Acostumbrados Solo hay que mirar El gameplay Para darnos cuenta De que esto No era lo que Recordábamos De Guitar Hero Lo más notorio De todo esto Es que este título Introdujo una nueva Guitarra de 6 botones En dos filas De 3 Y las notas Se diferenciaban Entre una y la otra Por su color Lo cual Si se ve bonito De no ser Porque las guitarras Anteriores Tenían 5 botones Y se mantuvo Así por 5 años Y si Todas esas guitarras Anteriores Ya no eran compatibles Con Guitar Hero Live Sorpresa ¿Dónde están mis monitos Bailando? Esos también los eliminaron En vez de eso Nos metieron En un ambiente realista Donde hacían un POV De un guitarrista En medio del escenario Y no sé ustedes Pero se siente muy rara La actuación O sea en serio Es muy raro El como se mueve El guitarrista El como te miran todos El como te juzgan Claro Esto Yo nunca me he subido A un escenario Pero creo que esto No es normal El repertorio de canciones En el disco Era de 42 canciones Que suenan un poquitos Considerando que What is a frog Tuvo 85 Pero tenía contenido Descargable Por medio del sofisticado Guitar Hero TV Con bandas como One Direction Rihanna Katy Perry ¿Pero qué tiene que ver Con Guitar Hero? ¿Skilex? ¿What? Ok No es que sean malos Simplemente es algo Que no verían Guitar Hero Claro Claro Pero creo que lo que más Enfadó a toda la comunidad Añeja de Guitar Hero Fue la decisión De adoptar el sistema De suscripción La cual te daba Todo el repertorio De canciones disponibles Y jugarlos de forma ilimitada ¿Qué? ¿Cómo que de forma ilimitada? Qué bueno que lo preguntas Mi querido Timmy Déjame decirte que Guitar Hero TV También tenía una moneda Llamada Blaze Lo cual te otorgaba La posibilidad De jugar con una canción Del repertorio Una maldita vez ¿Quieres reiniciar la canción? Te jodiste La única forma era saliendo Usar otro Play Y volver a jugar No, malazo Entretenido, ¿verdad? Y volver a jugar Entretenido Entretenido, ¿verdad? Y como cereza El pastel La suscripción que te conté Costaba 6 dólares ¡A la virga! ¡Alea! ¡Qué increíble! Todos estos puntos Y muchos más Atenció negativamente La percepción general De Guitar Hero Contribuyendo a la disminución De su relevancia En la industria De los videojuegos Y haciendo que De una vez por todas Los juegos de la guitarra Muriesen por completo No, ese juego Mató a ir Hasta que llegó La comunidad de nuevo Porque tiempo después De esta decepción Llamada Guitar Hero Live Sale una versión alfa De un game Utilizando la misma Interfaz gráfica De Guitar Hero What is a Frog Llamado Clone Hero ¡Claro, vamos! ¿Dónde están mis monitos? ¡Vaya! La comunidad ha desempeñado Un papel crucial A pesar de la falta De lanzamientos oficiales En los últimos años ¡Qué buena! No me lo esperaba Hasta ahora Hasta ahora se han hablado Rumores sobre un nuevo Guitar Hero Justo en octubre De este año Se hablaba de que Estaban en pláticas Sobre el futuro De la empresa De Activision Y por supuesto De sus franquicias Pero no ha pasado Más que solo el rumor Y si ya estás cansado De ya no ver Ningún monito bailando Te comento Que existe un nuevo mod De Guitar Hero World Tour Llamado Guitar Hero World Tour Definitive Edition Definitive Edition Ahí están Los animatrones De Five Nights at Fairfax Ahí están tus pinches Bonitos bailando En conclusión El impacto de Guitar Hero En los videojuegos Es innegable Transformando la manera En que experimentamos La música Y generando momentos Inolvidables De diversión Y conexión social La historia de Guitar Hero Es un recordatorio De que Incluso en un mundo Saturado de nostalgia La clave para la longevidad Radica en la capacidad De evolucionar Y sorprender A la audiencia Y que a veces Abarcar mucho No siempre es bueno Sino mantener Lo poco que uno tiene Para sobresalir Y brindar algo De gran calidad No, le sacaron el jugo Bueno, como quisieron Esto bueno Oigan, ya puedo apagarle El fuego Si te gusta este video No olvides darle like Y suscribirte Para más contenido así Si hay algo que no hable De este video Por favor Todo bueno Todavía queda ver este Este se me hace Que va a estar muy bueno Alex Alex Muchas felicidades Muy buen video Chicos, les voy a dejar En la descripción De este videito Ahí el video original Para que vayan a darle like Se lo merece este Mike Que de verdad Hace sus guiones Muy bonitos Le pone humor De verdad Hace unas investigaciones Muy buenas El man sabe mucho De videojuegos Así que Tremendo videazo Que te sacaste Alex Y nada Si quieren también Puedes dejar el like No es necesario Pero si quieren Ah, yo feliz Así que eso chicos Ahora sí Sin nada que decir Yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!